Bienvenidos a un nuevo video en la de Fútbol, señoras y señores, hoy vamos a hablar de un tema, la verdad es que es bastante complicado y hay que tocarlo un poquito con pinzas, porque sí, cuando todo el mundo creía que entre el pulso entre Fariña y Roque Caballero, el que había salido como gran beneficiario al Deportivo Misco, pues resulta que no, porque el órgano disciplinario de la Liga Guateban Rural ha dado a conocer que el señor Roque Caballero, sí, el delantero del Deportivo Misco, quedará fuera por conducta antideportiva del duelo de la final de vuelta. Esto marca un suceso sin presidentes en la historia del fútbol guatemalteco y genera muchas dudas, porque dice, ahora cualquier video puede ser utilizado en su contra y lo que sea, sin embargo, todo esto tiene una explicación y más adelante lo vamos a conocer. Quiero que ustedes en los comentarios me dejen qué piensan acerca de esto, está siendo municipal un manipulador en el sentido de la Liga Nacional, muchos están diciendo, sí, que con esto se demuestra que rojos y cremas dominan la Liga y pueden hacer lo que quieran, otros dicen que está bien, otros que están mal. Más adelante van a escuchar mi opinión y vamos a verlo, vamos a ver qué es lo que dicen. Vamos a empezar viendo las informaciones y es que salió este tuit, obviamente es que ya se conocía por material público y todo lo que quieran, pero la Liga Guate salía a decir, atención, el órgano disciplinario de la Liga Guateban Rural sanciona al jugador de Misco, Roque Caballero, por conducta antideportiva hacia un adversario en la final del torneo de clausura 2024. Con esto todo el mundo saltaba las alarmas y decían, no puede ser, no puede ser lo que acaba de suceder porque Misco se creía que ya no le había pasado nada al tema de Roque Caballero y así. La verdad es que es un tema bastante serio y aquí hay un pequeño disclaimer, sale Nieto Obran que es el presidente de Misco a decir toda barbaridad posible cuando se supone que él, aparte de presidente del equipo, es una figura política porque es alcalde del municipio, entonces él sale a despilfarrar cualquier cosa, cualquier tema e incluso salía a decir, su titular en el video de TikTok decía, nos pisó la Liga, o sea, señor presidente de Misco, señor alcalde de Misco, usted no puede salir a rebajarse así, por favor. Yo sé que tienen la libertad de expresión y todo, pero es que no es correcto, usted es un servidor público, usted tiene que mantener el orden y si no está de acuerdo con eso, salga a decir lo que piensa, pero siempre de una manera coherente, no puede salir a perder así, porque ya parece un poco el gongoreana ya con Guasatoya cuando salía a decir cualquier barbaridad o decía cualquier cosa, esto no es así, no, esto no es así, esto hay que manejarlo un poquito con más de cabeza, porque estas situaciones son complicadas y hay que agarrarlas con pinzas. Además del live de Nieto Obran, no fue el único del lado del Deportivo Misco que se expresó, sino que también el Deportivo Misco oficial a través de su cuenta de Facebook compartió este banner que decía, a pesar de las adversidades y los obstáculos, lucharemos hasta el final misqueños unidos, más fuertes que nunca. Y es que la verdad, este tipo de banners a lo mejor podría decir tiene más sentido y es más edugado o con más sentido que lo que sale a decir Nieto Obran, que sale a decir cualquier barbaridad. Eso también es que no debería ser así. Y situaciones como esta, a lo mejor el tema de comunicación deberían tener algo así y creo que a Nieto Obran le hace falta alguien que le lleve mejor la comunicación porque al final logra ser mediático, pero muchas veces no por algo positivo o no por algo bien estructurado, sino por cualquier barbaridad que sale a decir. Entonces hoy sí, ya viendo estas opiniones y estas situaciones, conozcamos porque todo el mundo decía, pero ¿cuál es la sanción? O sea, solo sale esto a decir porque era lo que estaba público, pero tenemos el acceso al documento que dice la sanción del señor Roque Caballero y esto lo vamos a ver en pantalla grande y yo me voy a mover un poquito por acá. Si quieren, hasta me puedo hacer más chiquillo, chiquillo, chiquitín. Aquí donde dice, considerando que la valoración de oficio del medio de prueba audiovisual y documentos aportados que ilustran los hechos denunciados por el Club Social y Deportivo Municipal, hace concluir al órgano disciplinario que la actuación y el comportamiento del futbolista Roque Alfredo Caballero Marecos, integrante del Club Deportivo Misco, incurrió una falta consistente en una conducta antideportiva hacia un adversario, como se observó en el video aportado por el club denunciante, estimando quienes juzgamos que la falta debe ser sancionada con el único partido de suspensión para jugador Roque Alfredo Caballero Marecos. Yo me di cuenta, parezco de esos niños que no saben leer, pero es que perdónenme, pero es que no tengo mi lente para los videos así grandes, no me lo puse ahorita porque están bien sucios. Este órgano disciplinario, conforme a las facultades conferidas en los estatutos de la entidad y con base en lo regulado en el artículo 875, literal J, numerales 75.23 y 75.24 del Reglamento Disciplinario de la Liga Guateban Rural, al resolver declara sancionar al jugador Roque Alfredo Caballero Marecos con un partido de suspensión por conducta antideportiva hacia un adversario. Multa de 500 quetzales y notifíquese. ¿Con esto qué nos quieren decir? ¿Con esto qué nos están expresando? Con esto nos están sacando por acá el tema y dicen que el señor Roque Caballero queda suspendido para un partido. ¿Y cuál es el partido? El duelo de vuelta antemunicipal, a final de vuelta en el estadio, el trego, eso es un duro golpe. Obviamente la multa de 500 quetzales no es nada para la realidad de nuestro fútbol guatemalteco, así que esto dejémoslo como segundo punto, ¿no? Pero el gran golpe para Misco es esta sanción de un partido que literalmente es para la final. ¿Qué pasa por acá? Muchos están diciendo que esto es un error, que esto están cometiendo alguna ilegalidad, porque sí, porque han pasado sucesos en el pasado, valga la redundancia, en los cuales el órgano disciplinario no ha actuado de manera tan insistente o de manera tan rápida, porque sí. Otros decían, por ejemplo, el video del portero municipal cuando empuja a alguien del estadio, ¿no? Dice, ah, bueno, esa sanción, pero habría que ver si hay alguna denuncia detrás de esa sanción, porque sí. Porque está el video, pero si no hay un denunciante, esos son procesos aún más largos y sí puede caer la sanción, pero si no hay denunciante, ya sabemos cómo funciona la ley, a veces no nos gusta y a veces sí nos gusta. O sea, otra situación es cuando Matías Rotoni saca los dedos en el estadio de Guastatoya. ¿Qué pasa en ese sentido? Hay situaciones ahí complicadas y que no, y al final hasta después de esa llave sale la suspensión para Matías Rotoni cuando tiene que haber sido de manera rápida, ¿no? Pero situaciones que son llamativas de ver, ¿no? Porque en esa ocasión no se actuó tan rápido. Entonces todo el mundo dice, no, qué mal está haciendo la liga para unos y para otros no. Para mí la liga debe actuar así de rápido, así de rápido tiene que actuar la liga y hasta se me hacía raro que no dijeran ninguna situación. Con el tema de Rotoni en el pasado, tendrían que haberlo hecho rápido. Y es que no, no es que beneficien a un municipal como tal, en este caso sí podrían decir, ah, está beneficiando a un municipal. Pero es que la actuación del señor Elie Caballero, desde mi punto de vista, tampoco había sido buena, no había sido correcta. Él, o ustedes dicen, no me queda claro, no me queda claro lo que él está diciendo y probablemente no es un actor racista porque él dice que dijo hueco de M. O sea, analicen los labios y te das cuenta la diferencia cuando decís hueco a la N-word que es. O sea, hay una diferencia a la hora de topar los dientes y yo creo que ahí es donde yo marco la diferencia. Yo tampoco soy un experto en lectura de labios, pero para mí sí se nota la diferencia a la hora de decirlo en el tema del insulto racista. Desde mi punto de vista, actúa bien la Liga de Guatemala Rural, pero esto también debe sentar un precedente y es que debe actuar así de rápido en cualquier otra situación. Y eso también deja a los clubes con la misión de que si ven algo que no está bien, denúncielo. Porque los videos se pueden utilizar. Muchos dicen, ahora sientan un presidente, hasta tienen miedo. Ay, ahora cualquier video puede ser utilizado en nuestra contra. Y es que no cualquier video. Lo que pasa es que el municipal hizo una denuncia. Y si nos vamos al artículo 25 del órgano disciplinario, en el inciso B dice la evidencia audiovisual puede ser utilizada solamente como comprobación suplementaria en casos disciplinarios. No será válida con respecto a la modificación de resultados de partidos ni en los casos que se alegan errores cometidos por el árbitro o sus asistentes. Entonces, si se dan cuenta, el municipal no está utilizando algo en contra de la ley. No está diciendo, ah, me voy a aprovechar del video y vamos a poner ahora en cualquier momento cualquier video y podemos complicar a cualquier rival. No. El municipal está utilizándolo aquí. Usa evidencia audiovisual para casos disciplinarios. Y por eso se la denuncia. No es que cualquier video ahora pueda ser utilizado. No. Los videos pueden ser utilizados si se denuncia. Si no se denuncia, la situación cambia. Y es que así funciona la ley. Entonces, esa es la situación. ¿Qué piensan ustedes? Para mí, siento que está bien tomada la decisión de la suspensión para Fariña. Para Fariña, perdón. Para Fariña también, ¿no? Los tres meses de suspensión. Pero también la suspensión para Roque Caballero. Que debería investigarse bien el caso. Porque, ¿saben cuál es el problema? A mí un partido se me hace. Lo único que me hace ruido de esto es que un partido lo hacen solo por sacarlo del... Ya. O sea, es como que nos inventamos mucha. O sea, sí es una suspensión. Pero si le damos más tiempo, voy a decir que somos de municipal. Pongámosle un partido. Y hay que se vaya. Esto no debe ser así. Si de verdad hubo racismo. Esto no puede parar en un partido de suspensión. Señores, discúlpenme. Pero no puede parar en un partido de suspensión. Esta suspensión también está sacada de la chisterra. Entonces, hay que tener mucho en cuenta. Así que, sin más, empieza a llover aquí en mi casa. Quiero que ustedes en los comentarios me dejen saberlo. Para mí, la suspensión está mal. En un punto de que... Fue sacada así sobre la marcha y casi que improvisado. Pero, para mí está bien que el señor Roque Caballero no juegue la final de vuelta. Porque hizo un insulto racista desde mi punto de vista. Y si ya está juzgado, quiere decir que sí lo hizo. Así que, sin más, déjame saber en los comentarios qué piensas. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campita para estar bien informado. Déjame saber en los comentarios qué piensas. Como ya te lo he dicho. Y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao, pescado. Si está lluviendo por su casa, cuídense de las lluvias, por favor. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao, pescado.